Hola, bienvenidos al reporte de resultados de la prueba LIFO, estilo gerencial. Bueno, esto parte de la teoría del LIFO, distingue cuatro orientaciones básicas, que es DAIA, apoya, que es el soporte, la dos toma y controla, que es el control, mantiene y conserva, que es análisis, adapta y negocia, que es la adaptabilidad. Y bueno, aquí tenemos que nos arroja un modelo gráfico, que son condiciones favorables y condiciones desfavorables. Automáticamente el reporte nos va a colocar en color verde la columna que mayor puntaje obtenga, y en desfavorables igual nos va a colocar en color naranja la que mayor puntaje obtenga. A partir de eso vamos a obtener lo que son las descripciones, que mediante condiciones favorables, términos descriptivos de los estilos LIFO, que predominante es DAIA, apoya en este caso, la combinación es DA, diagonal AP, y bueno, el uso productivo, considerado idealista modesto, da confianza leal, da apoyo y posibles excesos, se niega a sí mismo, no práctico, se autodesvaloriza, ingenuo, obligado, patronal y así sucesivamente. También nos arroja lo que son las condiciones habituales, y bueno, vamos a obtener que fuerza productiva necesita sentir que está trabajando en el mejor proyecto, el más relevante, le gusta realizarse haciendo algunos, algo que beneficia a los demás. También tenemos cuando está bajo estrés o exceso, que es no productivo, se niega a trabajar en proyectos de menor relevancia, o propósito, puede dejarse envolver demasiado en los problemas de los demás y ser incapaz de decir no. Y así sucesivamente tenemos los otros sistemas. También tenemos la parte de contribuciones al equipo de acuerdo al estilo, y bueno, uso productivo de sus fuerzas, que es su estilo productivo. Provee de ayuda o guía a aquellos que lo necesitan, mantiene firme las metas, valores y objetivos de la organización, y también tenemos el uso de fuerzas en situaciones de dirección o equipo. Orientado al desarrollo de subordinados, miembros del equipo, radar de tensiones ambientales, problemas y exigencias, provee ayuda a otros dentro de la propia organización. Por otro lado, tenemos las interpretaciones de las condiciones desfavorables y términos descriptivos de los estilos LIFO. Y bueno, aquí también tenemos el uso productivo y posibles excesos, condiciones de lucha, fuerza productiva, deseoso de oír la posición de los demás, acepta y trata de resolver quejas, legítimas, deseoso de extender y de hacer lo que es justo por los demás, y también exceso no productivo, puede identificarse demasiado con los objetivos ajenos y olvidarse de los propios, puede llegar a aceptar exigencias no razonables. También tenemos las condiciones de tensión, que fuerza productiva, deseoso de asumir la responsabilidad y tratar otra vez, optimista, con esperanza de todo, se resolverá en su debida forma, y bueno, exceso no productivo, se vuelve crítico consigo mismo y con los demás cuando no logra lo imposible, y carece de percepción de los peligros involucrados en la situación. Y también tenemos la interpretación de condiciones al equipo, al equipo de acuerdo al estilo, uso excesivo de fuerzas, estilo de estrés, tiende a evitar situaciones o asuntos que puedan romper la armonía, asume toda la responsabilidad por el fracaso o desilusión. Y también tenemos la parte negativa, el uso de su fuerza excesiva, tenemos orientado al desarrollo de subordinados y miembros del equipo, radar de tensiones ambientales, problemas y exigencias, provee ayuda a los demás dentro de la propia organización o fuera de ella. Bueno, este lo obtenemos a raíz de hacer la aplicación, nos apoyamos de, ya sea la herramienta de Google Forms, del cuestionario, lo creamos mediante la herramienta de Gmail, y bueno, acá está, hay un video de cómo realizar este tipo de cuestionarios, y bueno, las respuestas están ligadas a un archivo de Excel, las cuales simplemente las vamos a seleccionar todas, toda la línea, vamos a copiar, vamos a regresar al test de Excel, y vamos a pegar como valores en esta línea. Lo pegamos, automáticamente se procesan, y nos podemos ir a la parte de resultados, en donde obtenemos el reporte automático del test. Descripción del video se queda el link donde pueden hacer una prueba para recibir resultados muestra, también un catálogo de otras pruebas. Hasta la próxima.